Oiga, la verdad a veces da tristeza escuchar a López Obrador, en serio da tristeza. Mire, esto pasó el 3 de noviembre, días después de que el huracán Otis azotara varios municipios del estado de Guerrero, no fueron solamente dos. Vea usted, o sea, de qué manera se administra y se hace llegar la ayuda a los afectados. Ayer resolvimos lo de, por ejemplo, la entrega de huevos, que es muy complicado. En la bolsa meter los huevos correspondientes para cada despensa significa mucho riesgo de que se rompan. Poner los huevos en la despensa significa mucho riesgo de que se rompan. ¿Me puede decir usted qué dificultad existe en el mundo real para hacer llegar huevos a personas que resultaron damnificadas, que no tienen para comer? En serio. O sea, pensemos en lo que significa la presidencia de la República, en lo que significa su poder, la logística y las herramientas que tiene a la mano. Bueno, de quererlo la presidencia de la República, bien podría trasladar no sé cuántas cajas de huevos le quepan a un helicóptero de la Marina. Pero no creo que se rompan, señor presidente. No creo que se rompan. Y es la verdad lamentable escuchar que ni siquiera López Obrador pueda resolver poner unos huevos en las despensas para los afectados en Guerrero. De verdad es muy triste. Es triste, es preocupante y es insultante escuchar a este miserable.